Bueno, se viene un concierto inaugural, Espacio Suzuki, que es una escuela de niños músicos donde la participación nuestra como Club de Leones Laos San Roque es la entrada. La entrada nos dan a nosotros y es un alimento no perecedero de la cual vamos a llegar a las personas, aquellas adultas mayores que por ahí están pasando el mal, en apoyo vamos a dividir, vamos a seleccionar y vamos a acercar a esas personas. Hay muchos adultos mayores con necesidad, Eladis. Y vos viste que hoy por hoy un jubilado cobra muy poca plata y entre alquileres y remedios se le va. Entonces un apoyo siempre es bueno porque los abuelos tienen que alimentarse bien. ¿Y cómo surgió este concierto? ¿Ellos se acercaron a ustedes? Sí, ellos se acercaron a nosotros. En realidad lo vamos a hacer juntamente con Cultura porque va a ser en la municipalidad. 19 y 30 horas del día 23, miércoles 23. Nos pidieron el apoyo y bueno, estamos trabajando juntos, como siempre, muchos eventos juntos, porque está bueno esto de complementarse y llevar a cabo muchas cosas lindas para nuestra ciudad. Tienen también varios proyectos para más adelante, ¿no? Sí, sí, tenemos muchos eventos hasta cerrar el año con el arte sacro, pero bueno, lo vamos a ir dando a medida que vayan pasando los días, porque tenemos un desfile de modelo en el Amerian, un test bingo, tenemos una charla del cuántico, tenemos el arte sacro, como te digo, bueno, el torneo de tiros en Cosquín, nuevamente lo vamos a hacer porque nos fue muy bien la vez pasada, así que una serie de eventos para cerrar el año. ¿Mucha gente se acerca pidiendo ayuda? Mira, más que se acerca pidiendo ayuda, nosotros tenemos compromisos tomados todo el año. Las becas estudiantiles hay que pagar todos los meses. La entrega de lentes, que son 5 o 10 pares por semana, el banco ortopédico, que siempre hay elementos que comprar para ir aumentando, y todo eso es dinero, así que bueno, todo viene bien, ropa, medicamentos, leche, alimentos, y de alguna manera el Cruz de Leone va seleccionando quiénes son las personas que necesitan apoyo. Recordemos el día, horario y lugar de este concierto. El día miércoles 23, en el Salón Auditorio de la Municipalidad, 19 y 30 horas. La entrada, un alimento no perecedero.